Yo creo que el Atlético de Madrid está echando en falta a Rodri. El escalante en la salida de balón, el centro hacia de Blasis, el control. ¡Ese balón y el gol! ¡Gol! ¡De Leibar ha marcado Sergio Henrique! ¡Ha marcado Leibar! ¡En un minuto tremendamente importante porque el partido está a punto de acabar! Hacía una eternidad que Sergio Henrique no lograba el gol y lo ha logrado en este escenario. El Atlético de Madrid sin Rodrigo es otro Atlético de Madrid. Se va a revisar el gol porque ahí yo entiendo que los jugadores del Atlético de Madrid van a protestar en una posible mano. O de De Blasis o incluso de Sergio Henrique. No, de De Blasis, pero a ver. No, a mí no me parece, a mí no me parece. Me parece que el gol es legal y a Sergio Henrique le dan la cabeza, le dan la cara. Ahí vemos el control, cómo mete ese balón, la toca Gianno Black. Sí, es un gol legal. Me parece legal, sí. Pues Leibar tiene toda la pinta que se va a los tres puntos del Metropolitano y le va a endosar una nueva derrota al Atlético de Madrid, aunque no vendamos todavía la piel del oso. Porque el Atlético es mucho Atlético, pero ahora mismo contra las cuerdas, está noqueado el Atlético de Madrid. El Atlético es un rather low trajectory, kept in by Oriana. Oriana's still going. Tens that in with his left foot. It's headed into the net. Ebar take the lead. It is Sergio Henrique who makes it Girona 2, Ebar 3. Just under 20 minutes remain. And the drama continues at Montelevi. Sergio Henrique. Oriana bringing that down. Needing all the space available. In order to keep it in play. That's a great header from Sergio Henrique. Ducking down with the ball behind him. Just glances off the side of his head past Bono. Third La Liga goal of the season. And Ebar are leading here against Real Madrid. But two goals to nil. Incredible. They're suffering Real Madrid a lot. And how could Couragia fight for that ball. He recovered the ball. And he put the assist to Sergio Henrique. That was fighting for each ball during the second half. And the striker from Menorca crossed the ball. Impossible for Thibaut Courtois. 2-0 for Ebar. Suffering a lot Real Madrid. Maybe we are near the first time that this little team ever will be able to beat for the first time Real Madrid. Problems of Alvaro Odriatola. I think it's when he fight with Marco Curella. He had some kind of problem in his left and his right leg. So let's see if Odriatola can keep playing this game. And now he will try to attack a position. Probably the first time of the team of Menorca. Yes, the attacks by the two teams. At the end... Goal, 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 goal. Goal de Sergio Henrique. Marca el primero de Leibar. Fíjate que Cote. Aquí vamos a ver cómo no necesita profundizar. Desde ahí control bueno y ya de ahí un centro lateral buenísimo. Hay una peinada por parte de Charles y luego el otro delantero aparece por ahí Sergio Henrique que de cabeza pues se adelanta a Chema y mete un golazo, ¿no? Magnífico el gol por el centro, la prolongación y luego la llegada de Sergio Henrique, ¿no? Bueno, un gol muy tipo de Leibar. Y no es un jugador de un giro instantáneo, no es un eléctrico, Enric. Le ha tapado muy bien el portero, que está siendo hasta ahora el mejor jugador del español, sin ninguna duda. Ahí va Rubén Peña, la apertura de Rubén Peña para Sergio Henrique. Viene a chicar Javi López, la pide Cucurella, el centro de Cucurella, mete la cabeza a Papé Diop. Quiere llegar a la pelota de Sergio Henrique. Gol, 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 gol. Hace un minuto Sergio Henrique o había obrado otro milagro Diego López. Ahora aprovechó Sergio Henrique el grave error defensivo del español para rematar por entre las piernas del arquero gallego. Se adelanta el equipo de Medellín Ibar, el gol a la segunda de Sergio Henrique. Primero habíamos dicho que Papé Diop es uno de los jugadores, uno de los cinco jugadores que más balones. Pero he's made a mess of that and they've won it back. Here's Oriana, slips that one through to Sergio Henrique and he's scored. He's made up for his error in the first half when he missed him inside the six-yard box and immediately Levante went down the other end and scored. He has made amends and it's Levante 2, Ibar 2. And Sergio Henrique with his eighth goal of the season in La Liga. It's a mistake from Luna. Oriana and Sergio Henrique with the run and the shot. And that was unstoppable. I think it's Postigo who's playing him onside. There's certainly no suggestion of him being the wrong side of the last defender. Unstoppable shot. And he's pleased with himself and so he should be because he...